Música 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 Ey, bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft y... Raptor, las manos quietas, ¿qué haces? ¿Qué es? ¿Qué está pasando ahí? ¿Te la has jugado al meterme mano? ¿Por qué me estoy cagando y el baño está cerrado? No necesito ayuda a alguien que me abra la puerta Lo siento Esos frijoles estaban muy buenos Pero Esparta, ¿qué has hecho? ¿Cómo que lo sientes? ¿Te acuerdas ayer que no cené? Era porque había comido frijoles y ese baño de ahí está atascado a más no poder ¿Pero que lo has atascado? Exacto, pero tranquilo Que me estoy cagando Mike, mírame, tú tranquilo, ahí adelante Hay una esquina, en la esquina, aquí Que no aguanto, que no aguanto No seas imbécil Bro, ahí adelante Está el baño más grande que he visto en mi vida ¿Entonces por qué no usaste ese, desgraciado? Ah, pues porque el otro estaba muy lejos Además mira como lo he dejado, lo he dejado en su estropicio Lo siento mis panas Que todo está inundado tío, que asco Todo es por culpa de la Esparta Oye, pero tranquilo Me acompañáis al baño Tranquilo, yo te acompaño de bros Y te limpio de bros Tengo que ser como señoritas, eso, en plan que alguien me sujete el bolso No 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 ten cuidado, idiota, que solo resbala y te partas el cuello Es curioso, me ha muerto por lo que yo mismo cree, bro Me ha matado la venga de la creación Ya, venga, cuidado, vamos, estupu, estupu Estos aquí son fluidos del Esparta Es No creo que sean fluidos del Esparta Yo creo que son los resultados de un buen atasco Exacto Los resultados de unos buenos frijoles Que asco Como te gustan, eh, mis frijoles No me gustan nada Te has tirado de cabeza, que te he visto, que te he visto Lo único que espero es que a ti si te gusten Porque me vas a acompañar hasta la puerta del retrete Esto huele a casa, mira nomás Lo siento Como le gusta, eh ¿Qué? ¿A qué huele? ¡No! ¡Y por Kami sí! ¡Es malo! ¡Y por Kami sí! ¡Son gases del retrete! Mira, ahí, 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 ahora afecta el Otaku Su resistencia a Otaku se ha pasado Mike, tengo una pregunta muy importante ¿Qué, qué, qué? ¿Se puede saber qué has comido? Para saber que a qué distancia tengo que estar de ti cuando Cuando sueltes a la bestia Si existe me lo como No, todo menos eso Cuidao, cuidao, que el jabón tiene que resbalar ¿Por qué? ¿Por qué el jabón? ¿Te limpias el trasero con jabón o qué haces tú? ¡Uy! 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 Ese es Raptor, lo siento No lo educa bien ¡No sueltes el jabón, Mike! ¡Confío en mí! ¡No sueltes el jabón! ¡No te agaches a recogerlo! ¡Uy! ¡Ventiladores! Mike, te veo como muy relajado, ¿no? Para estar a punto de soltar a la bestia ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo, chaval! A ver, intento no pensar en eso ¿Qué tal si dejas de recordarme lo que estoy muy apretado? Vale, 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 te lo dejo recordar Cuidao, 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 cuidao Y me puedo pasar por el cepillo este No, cuidado, a ver si os vais a... Os vais a caer a los... ¡Titanic Raptor! ¡Titanic! ¡Increíble! En fin Bueno, chicos, yo tengo un viaje que proseguir ¡Que se ha llevado al pato! ¡Hasta la próxima! ¡Ya llego al baño, ya llego al baño! Me huele que es por aquí ¡Tú, pero es que alguien lo pare, que nos ha quitado al pato el desgraciado! Oye, gente Pero que necesito que vengáis Pero si no nos has dejado ir Claro, si no vamos como mejores amigas ¿Quién me va a sujetar el bolso? ¿Quién va a vigilar que nadie se asome por la puerta? ¿Quién va a limpiarme el trasero? ¡Eso, Raptor! Por favor, déjame limpiarme el trasero, amigo mío Será un honor Yo me pido revisar la puerta Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es enorme! ¡Es ahí! ¡Ves! ¡Te lo presento! ¡Es el gran...! ¡Uy! ¡Soñé que me caía! ¡Que imbécil! Fijamos que eso nunca ha ocurrido Hay que ser tonto para que le trague un rollo de papel higiénico La verdad que sí El de estafagaños ¿Lo ves? Este baño tú no vas a atascar ni comiéndote todos los frijoles del mundo ¿Ves, Parta? ¡Oh! ¡Tú qué pedo! ¡Ostras! ¡Me lo has visto, eh! ¡Ay, sí! ¡Oye! ¡Está OP! ¡El retrete es tan grande que hasta tiene cara! ¡Sí! ¡Te lo presento, bro! ¡Se llama George! ¡Casi lo alcanzo! ¿George? ¡Pero si parece más bien Mario o Luigi! ¡No, bro! ¡Es George! ¡Georgeño para los amigos! ¡Te lo presento! Oye, pero ¿a dónde vas? Si está aquí la taza ¿Por qué vas por ahí? ¡Vente! Para entrar por aquí hay una entrada especial Entrada VIP ¡Entrada especial! ¡Me les va! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Que tengo prisa! ¡Dale, dale! ¡Suerte! ¡Uy! ¡Que no aguanto más! ¡Toma! ¡Sujétame el paquete! ¡Y el bolso! ¡Te he tragado las nalgas! ¡Te he tragado las nalgas! ¡Dale! ¡Posición de cagar! ¡Y qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡ESPARTA! ¡Aaah! ¡Me he tragado el retrete! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Deja hacer eso! ¡Uy! ¡Portado me da vueltas! ¿Qué tal? ¿Estás más liberado? A ver como te comento La mala noticia es que estamos en el retrete La buena es que ya no tengo ganas de cagar ¡Uh! ¡Ah, bien! Tenemos una segunda mala noticia, ¿sabes? ¿Cuál? ¿Cómo salimos aquí? No sé, pero si salimos pronto Creo que nos vamos a morir de intoxicados ¡Vamos a acabar como George! ¡Venga! ¡Seguidme! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corred! ¡Corred rápido! ¡Esto es una carrera contra la...! ¡Cuidado! ¡Esto es tóxico! ¡Todo esto huele a Mike! ¡Esto huele a Mike! ¡Porque huele a Mike! ¡Oler a Mike y a todo! ¡O sea! Tus pedos nos separan! ¡Oh! ¡No! ¡Cacas asesinas salvajes! ¡Cacas salvajes! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Esquivarlas! ¡Corre! ¡Cacas salvajes! ¡No las toquéis! ¡No las toquéis! ¡No las toquéis definitivamente! ¿Pero por qué tocas algo que huele tan mal? ¡Eres tonto! ¿Qué? ¡Y el otro igual! ¡Hay que probar experiencias Mike! ¡Nunca sabes que te puede llegar a gustar! Pues eso no, desde luego Aunque parezca chocolate no huele mucho... ¡No hombre ya! Ahora ya lo sé, ¿sabes? ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? Comer caca con sabor a chocolate o comer chocolate con sabor a caca? ¡Ah! ¡Sabe a chocolate! ¡Vamos en este sitio! ¡Vamos a acabar de intoxicados! ¡Mai! ¿Comiste sándwich de boloñesa? ¡Sándwich de boloñesa! ¡O hamburguesa! ¡Te dije que comí todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Hamburguesa! ¡Pescado! ¡Chocolate! ¡Mai! ¡Cuidado que nos sueltan pedos asesinos! ¡Todo hay que decirlo! ¡La mitad de estas aguas que hay aquí están acá son culpa tuya! ¡Y de tu retrete atascado! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Solo la mitad! ¡La otra mitad son tuyas! ¡Tu y esto! ¡Agua limpia! ¡Qué peor! ¡Debe ser el desagüe de una ducha o algo así! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Cómo se ha apreciado! ¡Menos mal! ¡Hombre! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Ven! ¡Que hay agua limpia! ¡Aquí! ¡Otaku! ¡Ah! ¡Claro que es Otaku! ¡Le siento mal el agua! ¡Déjalo atrás! ¡Déjalo atrás! ¡Uy! ¡Una balsa! ¡Mike! ¡Tú súbete adelante! ¡Yo subo detrás! ¡Pero no necesito! ¡Vale! ¡Aquí ya tengo! ¡Mike! ¡Yo te esperaré! ¡No necesito que la empujes! ¡Empuja la balsa al agua! ¡Tú, tú! ¿Pero cómo se empuja? ¡Pues no sé! ¡Pero necesitamos la barca para que Raptor no se sienta mal! ¡Empuja, empuja! ¡Tú, tú! ¿Pero cómo se empuja? ¡Empuja con el cuerpo! ¡Venga, demuestra esos músculos de gimnasio que te echaste el otro día en Roblox! ¡No! ¡Bua! ¡Soy! ¡Estoy mamadísimo! ¡Se me sale un pedo! ¡No! ¡Se me sale un pedito, bro! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí está! ¡Aquí, aquí está! ¡Aquí, espera, Raptor! ¡Sube, Raptor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tira la balsa! ¡Ahí está! ¡No te mojes cuidado! ¡Cuidado no te salpiques! ¡Ay! ¡Uy! ¡Esto se maneja muy mal, eh! ¡Pero! ¿Pero por qué conduces tú si no tienes ni idea? ¡No sé! ¡Vamos en marcha atrás! ¡Hacia atrás! ¡Sube al barco, Raptor! ¡No sabes cuántas tuberías vamos a tener que superar! ¡Hale! ¡Me queda el darte la vuelta ya! ¡Ahí! ¡Hastao! ¡Y se choca con una pared! ¡Ah, pero sí! ¡Solo había que llegar hasta aquí! ¡Tampoco era para tanto! ¡No tendrás tú el carnet de conducir! ¡No más! ¡Un poquito! ¡Soy un perro! ¿Qué quieres que te diga? ¡No, ya, ya! ¡Se te nota! Oye, ¿cómo se siente oler mis pedos? ¿Eh? ¿Cómo se siente oler mis pedos? A ver, después de todo lo que he olido y por lo que he pasado, cualquier cosa es el paraíso. ¡Ah! ¡Huele aire puro! ¡Aire puro! ¡Aire puro! ¡Sí! ¡He salido! ¡Aire puro! ¡Me voy a pringados! ¡Tú! ¡El del coche, desgraciado! ¡Voy a volver al baño! ¡Y lo voy a hacer mío! ¡Y no lo compartiré con nadie! ¡Nunca! ¡Este baño es mío, ratón comparte! Oye, quiero un retrete, un retrete no tan grande, uno que no me trague cuando esté a punto de usarlo. Un retrete como... Pero... Pero el Mickey, ¿no te haya gustado? Anda que no es una experiencia y era cagado. ¿Eso que... ¿Eh? ¿Es eso lo que creo que es? ¡Oh! ¿Retrete? ¡Es el retrete perfecto! ¡No, ni evasión grande, ni evasión pequeño! ¡Lo conseguimos, Mike! ¡Lo conseguimos, Mike! ¡No, no, no! ¡No lo voy a compartir contigo! ¡No necesito que nadie me vigile! ¡Toma! ¡Como que no! ¡Me tropezé! ¡Me tropezé! ¡Mike! ¡La avaricia rompió el saco! ¡No lo hagas! ¡Compartes! ¡Venga, ni que saco, ni que avaricia! ¡Oh! ¡Que no son ni uno, ni dos! ¡Son tres! ¡Y nosotros al final somos tres! ¡Y somos tres! ¡Si! ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? ¡Uno para cada uno! ¡Tendré retretes infinitos! Voy a hacer aquí una barrera. Una barrera. Voy a hacer para que no puedas pasar. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Déjanos pasar! ¡A partir de ahora estos retretes serán míos! ¡Uh! ¡Quiero cagar! Bueno, chicos. Pues... Dejar vuestro like. O iré a cagarme en vuestra casa. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!